Aunque existe satisfacción por la llegada de ocho nuevos efectivos de la Fuerza Pública a OSA, el alcalde de ese cantón fue claro de que necesitan más, en especial para tres zonas específicas. Pero falta mucha gente. De acuerdo a lo que habíamos hablado con el ministro hace casi ocho meses, que se nos ofreció, se nos prometió asignar más miembros para nuestro cantón. Aquí tenemos zonas que están prácticamente solas, desprevistas. Te estoy hablando de Piedra Blanca, Cierpe y Bahía de Raque. Zonas muy amplias, este cantón es extenso y hace falta mucho más personal en el Ministerio de Seguridad. Alberto Col también fue claro que espera que junto al nuevo personal vengan mejoras en los equipos y las condiciones de infraestructura. Pero nos sentimos contentos de conocer la incorporación de nuevos miembros y solo estamos a la espera de que el ministerio cumpla con otra petición que le hicimos al ministro, que es dotar de equipo y de instalaciones adecuadas al personal. No es posible que nuestros policías en el cantón de Osa sufran por las condiciones laborales y las condiciones en que se están desempeñando. En la municipalidad de Osa tienen un terreno para que Seguridad Pública pueda levantar una delegación con buenas condiciones para los efectivos. Las instalaciones, casi prácticamente todas, están en condiciones deplorables, con cierres sanitarios y pues la municipalidad ha querido contribuir en eso. Estamos otorgándole un terreno al Ministerio de Seguridad aquí en Ciudad Cortés, en el centro cívico. Prácticamente son media hectárea para que ahí se pueda construir una verdadera delegación cantonal. Mismo caso en Draque, donde según Col de León se necesita una nueva delegación pronto. Y desde luego ya hicimos el ofrecimiento por escrito de un terreno en Draque para tener ahí también la delegación del distrito de Bahía de Draque. Pero sí, hemos pedido que muchos miembros del ministerio que andan por todo el país se puedan traer para acá, que tengan sus raíces acá, que hay gente que tiene familia acá, que puedan estar acá para que se desempeñen mejor. Ellos conocen y en fin, en eso estamos trabajando. Desde este mes, esta zona del sur cuenta con ocho nuevos efectivos.